¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, para ser un hueco de ascensor hasta se está bien ¡Pobre! ¡Sigilo! ¿Qué sigilo ni sigilo, compañero? Vale, ya hemos rescatado aquí al mijo Que lo tenían un poco secuestradillo, al pobre Y luego estaba un poco ahí cagaino Anda que si le llega a pillar al otro Tío, pero está muy guapo, ¿eh? Que haya así, digamos, como en diferentes bandos Como un jefe tocho, ¿sabes? Mola bastante Además que ambos bandos eran chulos Tanto el de los chinos Como el de los otros ¿Estás bien? Sí Pero no le saqué mucho a Standis Antes de que los de Sable apareciesen Y me dijeran que me largase ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo Porque sabe lo del aliento del diablo Claro Sea lo que sea eso Estoy investigándolo Creo que tengo una pista ¿Una pista? Hablas como un poli No querrás decir Spider-Poly 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 Me lo merezco Spider-Man M.M.J. ya está aquí atrás ¿Qué ha pasado con Standis? Está a salvo Yuhu 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 Doctor Isaac Delaney Vale ¿Quién es? ¿Y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras Voy Dame un par de Ah Antes de que se me olvide Te dejaste el rastreador de Thompson en casa Lo dejaré en el laboratorio del Doctor Octavius Te llamaré cuando sepa algo de Delaney Ok Pues tenemos que ir al Al En verdad la secundaria es la del Doctor Octavius Octopus ¿Se convertirá en este juego en Doctor Octopus de verdad, gente? ¿O esa historia va a ir aparte? Es que no tengo mucha idea, ¿eh? Como para las iluminaciones, ¿eh? Está bonito Uf, ni extremo No sé cómo no se pegue contra una farola o un semáforo, ¿eh? Eh Enemigos aquí Madre mía, los dos son potentes, ¿eh? Ah, que son los de helicóptero Espérate Y vosotros sois terroristas o delincuentes Es que no me aclaro Cuidado, muchísimas gracias, Catering Gracias Cuidado, mijo Gracias, Catering Porque se me hace de suscripción Ven aquí, Doctor Ven aquí Vale Toma Venga, crack Y lo cojo de aquí arriba, ¿sabes? Muchos de Catering Presos Ocho meses Perdón, estaba pegando Me he enterado Esta auto Bye, crack Toma Es que ni me mataría a ese porque se iba a caer solo, ¿eh? Pintiendo que la gente que haya perdido su marazo lo quiera recuperar Pero podemos darle algo mejor No hace falta usar el cuerpo humano como plantilla Podemos ir más allá Pienso que yo Toma, lucitas de colores Y lo otro que no son capaces con todas las mierdas que le tiran, tú O sea, con todos los que son los de aquí abajo, tío Literal, ¿eh? O sea, con todos los que son los de aquí Y no son capaces, tío Suscríbete ¿Cómo? ¿Qué ha sonado, gente? Suscríbete a Twitch Prime O sea, ¿cómo? ¿Qué? Caramelo barra baja ninja Oh, qué chulo, ¿no? La fiesta Empire State Fiesta de Halloween No tengo que cambiarla Ay, ¿verdad, Karol? Gracias, Azul Frank Ah, no Ulcraf Perdón Todos llevan traje Muchas gracias, compañero Eh, ya lo he visto No sé, esto Muchas gracias, Ulcraf, compañero Desde 2017 me sigues Ahora sigo el de arriba Años ya, ¿eh? Tiempo Es verdad Bueno, se te ha ido un poco de la línea ¿Eh? Te ha ido un poco de la línea Al culo De la línea Está por aquí Tengo que encontrarlo Antes que Qué guay, tú Pues, ¿o estoy ciego O no estaba por aquí? Quitados Enfermos Borrachos ¿Y si está aquí dentro? Disculpe Es aquí ¿Es usted, Dr. Delaney? Oh, Spiderman Qué guapo Oh, no Oh, no ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Este es tu fin, Spiderman Pues, Spiderman Está guapo El traje de Doctor Misterio Doctor Misterio se llama Bueno Ahí está tonto Eso que ¿Un palomo o qué? Alcanza el podio ¿Cómo? A ver Fácil Qué guapo Guay, gente Me he comprado Me he comprado Un Un disfra Para Halloween Muy guapo Estoy diciendo que llegue Bueno, me tengo que llegar En 9 menos Pero está muy guapo Va a ser bonito ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Si es Spiderman Como somos archienemigos Tenemos que luchar ¿Qué pasa, Spiderman? ¿Te da miedo Mi poderoso cuerno? Hostia No, no es friki No, no es friki No, no es friki No me ha dejado subir arriba, ¿no? No puedo subir Ahí sí, vale La música un poco peste, la verdad, ¿eh? La que han puesto aquí, pero bueno Supongo que no tendrá copy Esperemos Hizo un unicornio, pero zombie no Será uno muy guapo De hecho, un pequeño spoiler Tiene que ver con Doctor de la muerte O de la plaga Doctor de la plaga, ¿vale? Con cuidado Decidme qué queréis Es una broma, ¿no? Son armas falsas Toma, guantazo A la fleki Suéltale Uuu Hay un poco de gente aquí, ¿no? Hay un poco de tiros en tus gentes, ¿eh? Madre mía Cielo santo Ahí no se le paga, ¿no? Vale Buah, hace tiempo en verdad que no coge las mierdas estas, ¿eh? Hace tiempo que no coge esto, ¿eh? Toma Ah, que me lo quita Sí Vale, vale, vale Lo he esquivado Un poco, sí Que no voy a hacer No voy a hacer nada, chaval ¿Qué te piensas? Bueno, un poco ahí se me ha dado, ¿eh? Toma ¿Estáis todos bien? Sí Vale Esto Feliz Halloween ¿Me dejas irme? No Todavía estoy para arriba Ah, sí El traje la verdad es que va a estar bastante guay Me ha costado Bueno, a ver Me he quedado un par de cosillas Pero me ha costado Caro, la verdad Para ponérmelo literalmente un par de veces Es caro Vale, es bastante dinerito Pero Son bastante especitas Además creo que voy a ir muy elegante Aunque sea un poco ahí ¿Qué tal una luz más tenue? Hmm Me va a hablar Perdón Me he confundido botón, gente No era ese que yo quería Bueno, en verdad El sigilo nunca ha sido mío Ya lo sabéis Ya sabéis que a mí el sigilo Me vale un poco, verga Opale ¿Qué pasó, mijo? Uy, gente Mira, acabo de acordar Ahora que he dicho eso Lo de mi hijo Que me ha acordado de Luisito Comedica y tal Toma Y el otro día Me puse a ver los vídeos del Bertungas ¿Vale? Del Berto Y sabéis que Lo puse por Twitter, ¿no? En plan Espera, queda uno más, verdad Sí Lo puse en plan Wow, digo Estoy viciadísimo al canal del Bertungas ¿Sabes? Y esa tal Un poco extraña, ¿no? Pues tal cual Ni lo mencioné ni nada ¿Vale? Ni mencioné a Berto A Bertungas Y me contestó, tío Se me habló Dice Ahí dice ¿Dónde se han llevado de ley? Me dijo gracias, tío Me respondió El Bertungas Y yo flipando, tío ¿Cómo? Te lo prometo Ni le había dicho Ni le había mencionado En plan Para que se enterara, ¿no? Simplemente lo puse a proponer Para, coño Me gustó, ¿sabes? En plan Hostia, digo Está guay, ¿sabes? Me puse a ver los me gustas Que daba él y tal Y en plan Hostia, pues no daba pena ¿Sabes? En plan Joder, que privilegiados En ese sentido Y yo flipando En plan Ya hemos estado con Kirsa De hecho cenando Y se dice Hostia, es que eso Que me ha respondido El Bertungas El Bertungas Me ha respondido En Twitter, tío Un tocho, ¿eh? Uh, Martin Lee En un laboratorio ¿Cómo sale eso? El tiempo escasea, Isaac ¿Cómo se llama? Ahí va Lo ha convertido, tío ¿Qué ha hecho? Se lo ha cargado Flipando, ¿no? ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha hecho eso? El lagarto El lagarto ese científico Molaría, ¿eh? Bueno, me encantaría Ver un lagarto aquí gigante, tío Un crocodilo ahí a tope Pilla al amigo Que tienes mano Y... ¡Pardaco! Venga, a la mitad afuera A la mitad afuera Que hace daño Toma Bueno, Aria En verdad que se tira Un lagarto, ¿eh? El doctor aquí Os opus este Vale Ahí estamos Atácale, papo Atácale ¡Oh, mira! Buah, está chitadísima De mierda esa, te digo Está muy chitada La speeder, colega, tú Eso es de mi traje Está bastante poderoso ¿Dos muertos? ¿Era este? Sí Bueno, tiene pinta De que se vaya a convertir En algo, ¿eh? La verdad Es porque me deja coger esto A tontería, ¿no? Buah, pero tengo mucha ganancia Que llegue ya a Halloween, ¿eh? La verdad Está, está curiosote Tenía de pensar De hace mucho tiempo Pillarme Un traje así Diferente El de Batman ¿Sabes? Un plan Batman, pero un plan Que parecía auténtico Eran como 200, 300 pavos Tío, era mucho dinero Dije, no, tío Digo, para un momento y tal Digo, me encantaría Mi superior es el favorito Pero no, o sea Joder, tío Ah, que me ataca la gente Pero, ¿vamos a matarlo? No, no, porcito El rino Porcito, yo no me he cargado la gente, tío Porcita Ah, me tengo que cargar, ¿no? Sí o sí Sí, te he visto la pinta, la verdad Bueno, este está duro, ¿eh? Está bien duro Vamos a hacer cosita Venga Que lo vaya a coger aquí los amigos Este, que iré en verdad a tirar este Y me ha tirado otro Ah, caro No los mata Los queda así, ¿ves? Ah, mira, ¿ves? No les hace daño Bueno, está bien Es ok Ah, está bien Plancado y pesado de gachos No quiero matarlos, ¿sabes? No quiero hacerles nada ¿Ves? Ay, ma, me pega Me pega cuando yo Voy a pillar a este Fíjate, es que le haces ahí No hay menos, ¿sabes? Bueno, un poco extraña la cinemática, pero Toma Bueno, este sí que le ha hecho un poco de daño También te digo, ¿eh? El hombre caballo, tú Jury, te necesito Recibimos aviso de un tiroteo en la ESU Sí, aquí estoy Luego te lo explico Necesito que encuentres al doctor Morgan Michaels Martin Lee va a por él Recibido Martin Lee va a por él No hay menos, ¿sabes? 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 ¡Gracias!